Te conocí cinco meses muy tarde, cuatro horas de largo, tres kilómetros antes Te hablé dos horas muy pronto enfrente de tu novio con un whisky de sobra y cuatro veces de más Te conocí cinco meses muy tarde, tú ya estabas con alguien, me veías insinuarte Y aunque fueras a amarme no podías dejarte con tres copas encima y tu novio allá atrás Es un espacio que no puedes cruzar Daniela, no me juzgues por ayer, llegué tarde pero al fin llegué ¿Qué harías si me hubieras visto a mí antes que a él? Te conocí cinco meses muy tarde, o tres años muy pronto, dos momentos distantes Llegué muy tarde o muy antes como quieras verlo, era un mal momento en que pedía que lo dejaras atrás Te conocí cinco meses muy tarde, cuatro horas en vano, di tres pasos muy grandes para acercarme a tu lado Y ahí estaba tu novio escuchándolo todo, cuando te decía tres verbos de más Es un espacio que no puedes cruzar Daniela, no me juzgues por ayer, llegué tarde pero al fin llegué ¿Qué harías si me hubieras visto a mí antes que a él? No mientas, sentís que algo también Un instante lo olvidas de a él ¿Qué harías si descubres que me piensas más que a él? Daniela, no me juzgues por ayer Llegué tarde pero al fin llegué ¿Qué harías si me hubieras visto a mí antes que a él? Daniela, te vamos a retroceder Cinco meses me suenan muy bien, nada más Daniela, no me juzgues por ayer Daniela, no me juzgues por ayer Llegué tarde pero al fin llegué No temas, es momento de empezar Ya no es a querer Daniela, no me juzgues por ayer Llegué tarde pero al fin llegué No temas, es momento de empezar Tittano, no me juzgues por ayer Tittano, no me juzgues por ayer Tittano, no me juzgues por ayer